Eso es porque a mí siempre me hace reír el chango Big, que siempre dicen, no, es que yo no salgo de Monterrey, porque aquí estoy con mi gente, güey, tú no sales de Monterrey porque no te conocen fuera de Monterrey. A lo mejor te conocen en Laredo y los lugares donde ven a Chavana, pero ya después de eso no te conocen. Hablando ahorita de Conan Big, ¿esta rivalidad o esta polémica entre los dos, Conan? No hay ninguna polémica, güey, te lo voy a decir bien rápido. Eugenio, que es como se llama el güey, la primera vez que yo lo conocí aquí en la Coliseo, Carlos Elizondo, lo estaba promoviendo, él había sacado un chingo de Conan, sacó un Conan gay, un super Conan, traía como cuatro Conans cuando yo estaba en los Estados Unidos. Lo mismo hizo con el vampiro, sacó un vampiro americano, un Conan 2000. Este, entonces cuando yo regreso, me ponen una lucha con él. Y, ¿quién fue? Creo que era un güey que luchaba como Mr. Texas Hernández. Y él me dice, oye, tú nunca has luchado con este güey. Y dije, no, dice, no, güey, malísimo y está medio loco. Entonces cuando lo conocí, le dije, dice, no, güey, pues la neta, yo no quería tu nombre, pero me lo dieron y me cayó mal ese comentario. Y dije, pues si no lo querías, ¿para qué lo aceptaste? O sea, yo ya luego, luego también, este, luego me estaba diciendo, no, es que, este, yo le dije, pues en la lucha te voy a dar un power bomb. Él dice, tú sabes dar, él me preguntó a mí, tú sabes dar un power bomb. Y le dije, pues yo creo que la pregunta ahora no es si yo la sé dar, pero si tú la sabes recibir, porque te lo voy a dar cuando yo lo sienta. Pues para hacerte la historia larga, corta, el güey no sabe luchar hasta la fecha. Yo agarré y le puse su pie en la boca, güey, le puse una llave y le puse su pie en la boca. El lomo y él no sabe luchar. Entonces, este, Elizondo, como no quería que se viera mal el güey, nunca pasó esa lucha en la tele y se enojó conmigo. Y yo le dije, güey, el que debe estar enojado aquí soy yo. Si me estás poniendo con un vato que no sabe luchar, güey. Y hasta la fecha, él siempre dice, es que la gente dice que no sé luchar. Exactamente, porque no sabes luchar. O sea, él sube y él hace una plancha y la gente dice, ay, qué chingón, hizo una plancha, güey. Cualquier cabrón puede hacer una plancha si lo está agarrando dos, tres cabrones. ¿Sí? Este, no, no sabe lo que hace. Yo no sé quién lo entrenó, no lo entrenaron. Lo que sí le tengo que dar crédito, sabe hablar, la sabe calientar. Cae bien unas veces, hace muchas payasadas. Pero no es buen luchador, él no es luchador, güey. O sea, yo cuando lo veo, yo no lo considero un luchador. No lo considero de mi gremio. ¿A usted nunca le interesó, por ejemplo, pelear el nombre, por así decirlo? ¿Por qué? Pero ¿por qué? Es mi nombre, la gente, él me está copiando a mí. Yo no, yo a él, yo no tengo que estar perdiendo nada. La gente lo comparan a él conmigo, no a mí con él. Y él no ha hecho nada en su carrera. Que siga con el nombre, a mí me vale madre. Yo, este, como te digo, este, no... Ah, porque él dice, es que lo oí hace poco, güey. Dice, no, es que con él me tiene envidia. ¿Envidia de qué, güey? Es bien fácil. Tú pon la carrera de él al lado de la mía. Y eso es todo, güey. O sea, él cree que es algo personal. No, no es nada personal, güey. Nada más que yo no te conozco para que sea personal. Nada más que me haces un payaso. Sé que la calientas. Sé que le caes bien a mucha gente. Sé que eres buen showman. Mi respeto, pero luchísticamente... Bueno, vale.